Rolls Royce, Inglaterra, 1923, 6 cilindros, 48 HP, 7400 centímetros cúbicos, fantasma de plata. El famoso modelo Silver Ghost de la marca es uno de los iconos de la industria inglesa de la automoción. Le llamaban fantasma por lo silencioso que era y de plata por su color. Está coronado por su mascota, la dama alada conocida como el espíritu del éxtasis.